Muy bien chavales, es Cramelo y estamos en Rainbow Sixage Estamos en los TS, como vemos justo por aquí arriba a la derecha Y estamos jugando con Osa En este caso hemos podido cogerlo, la verdad es que bastante bien Hemos ido ahí super rápido, más rápido que Flash Y a ver que podemos hacer gente, a ver si nos sale bien esta partida Y por supuesto, a ver si puedo ser el más rápido de mi casa En este caso la segunda ronda y cogerle de nuevo a Osa, ¿vale? Vamos a ver que podemos hacer Mapita de litoral Litoral Ya sabéis que solamente hay tres mapas en los TS ahora mismo, ¿vale? Mapa de litoral, mapita de club Y mapa de banco, ¿vale? Que son los tres mapas reburqueados Me habrá visto ni me muevo Su visión se centra en el movimiento No os mováis Está quieto, ¿eh? Ah, no Oh Oh, sí que estaba quieto Qué perro Estaba quieto, ¿eh? Estaba quieto como a hoja de lechuga, tú Qué fuerte Toma ¡Mierda! Fuck me, let's go Vale, no pasa nada Vale, está en una posición ¿Qué posición estaba gente? Estaba en arriba ¿Qué podemos hacer? Por cierto, en este caso me he cogido la 5,56, ¿vale? Se llama Sisi Se ha metido a tope Ay, va claro Es que estás metido a tope, chaval Vale, mucho quieto, mucho quieto Vale, se ha metido a tope la Maru, ¿eh? La Magu Estoy acá muy cerca Está aquí, está aquí Está agachadito, gente Es que no quiero ponerlo Porque en el momento que lo ponga Me mata Me ha puesto mal, ¿verdad? Vale Eso es un regalo Cabrón Vamos a tirar esto aquí Me va a estar atestándome el perro No va a seguirme, ¿eh? ¿Se acuerdan de mierda? ¿No pasa nada? ¡Let's go! ¡Madre mía! ¡Vaya soporte que estoy hecho! ¡Let's go! Ya, te mentiré No he hecho nada, ¿eh? Lo ha hecho todo mi compi Es que se ve que tenía uno campeándome, gente Digo, vale, digo Tengo que meter Un poco de presión Pero, ¿sabes qué pasa? Que también he escuchado una granada ¡Hostias! Madre mía, de último momento También he escuchado una granada Y esa granada Pensaba que me la habían tirado A la puerta de cocina Pero digo, guau Digo, este tío ha fallado Y le ha pegado al marco de la puerta Y no se ha aportado a la puerta, ¿vale? Por eso no se le da para la esfera Sorry Perdón Sorry First game Voy a poner el first game Voy a ponerlo así Y lo siento Primera partida Me huevo Si he jugado anterior, ¿sabes? Bueno, anterior Y jugué con creadores Como ya sabéis Vamos, que voy a ir jugando con Con osa más que nadie, yo creo Vamos Igualmente Amigo ¡Uy! No se puede Pero bueno, como habéis visto Si hubiera sido en otra posición Tal y cual O mejor, si hubiera sido en otro momento Me hubiera gustado mucho Muy rápido Pero, ¿qué pasa? Estaba alguien campeándome todo el rato Y digo, hostia Digo, que tengo a alguien al lado Tengo a alguien al lado Y así era, tío Esa fucking Thunderbird, tú Pero bueno, igualmente Primera rondita bastante nice Bastante bien Hemos estado un poco Uh, estábamos bastante cagados La verdad Iba con el mojón Z ahí Y va a salir Y digo, no Que nos saca hoy Uy, vale Si la planta arriba hubiera sido muy buena La... Que hubieran estado, ¿eh? Vale ¿Están en cocina? Sí, creo que sí, ¿eh? A ver Diría que sí Pero no estoy del todo seguro Además va a salir igualmente por principal Vale, si tenemos por principal Ponemos el cacharro en la puerta Y esperemos a que no nos revienten la boca La verdad No matéis, por favor ¡A friendly! ¡A friendly! Vale Estamos grabando Estamos grabando Vale Perfecto Cuidadito con la ventana arriba Nada Wait, wait, wait ¿Qué haces, coño? No tan kitchen No, no Go glitch You first No No Atontado Tate quietito ya, hombre Venga, ahí, ahí Vamos Vamos este y yo No puedo correr, ¿vale? Qué buena En un momento que corro Se me quita Vale, a ver todo esto No pasa nada No pasa nada Esa, eh Nos ha agachado un poquito Puedo cambiar Esa, eh Me la cambié entera No pasa nada ¡Escudos! ¡Escudos! Ya está, escudos por delante Ahí tenemos Protegemos Cuidado que se mata el mismo Que haga nada Esa, eh Esa, eh No pasa nada Se me acaba de quitar el escudo entero No pasa nada Campeamos aquí como un titán Esa, eh Madre mía, gente Tú Digo, osa está guapísimo Está muy chulo el personaje O sea, la verdad ¿Por qué siempre tengo Estos equipos atontados, tío? Puto blitz de los huevos Que ese, de hecho, el chico me ha preguntado antes ¿Verdad? Sí Es que Típica tocta Típica toctita Vale Vamos a coger ahora Última en No sé Última en cocina, ¿no? Pues ¡Ua, ua, ua, ua! Una Valkiria, eh, gente Pongo así una camerita fuera Y me pongo Tengo un C4, ¿verdad? Tengo un C4 Let's go Vale Joder, la partida va a durar bastante poquito Así que esta espero perderla Así juego más contra osa Pero esto Ya ha habido dos personas que se han quitado ¿Por qué? Porque seguramente este Este O este Han elegido al personaje nuevo Tal cual, eh Es así Al menos te digo Pues mira, se van a dar la partida Bueno, vale Pero al menos no son como este Que te empiezan ahí a hacer un poco el caneli, ¿sabes? La verdad Pero bueno, no pasa nada, eh Sin rencores Que ahora en cuanto pueda Al maker este me lo zumbo Arre, no, es mentira Yo no haría estas cosas, gente Yo no soy re tóxico, ¿vale? No preocuparse Vale, vamos a poner Dos refuerzos, ¿vale? Nuestros reglamentarios Pero tengo una cosa Están tres Muy malos tienen que ser nosotros Para que perdamos este Igualmente, ojalá perdamos esta Así juegan más, ¿vale? Vamos a poner Esta camerita No vamos a quitarle el drone, ¿vale? No vamos a hacer, coño, ya que están por ahí y tal Una camerita por aquí, por ejemplo Vale, esta por aquí No vamos a hacer en plan Coño Vamos a quitarle información, ¿vale? Vamos a quitarle todo lo que tú quieras ¡Uy! Ya está, ahora sí que sí, ya está Si has hecho eso, perfecto, tío Ahora sí Perfecto Vamos a ponerla seguramente En ese matojo, joday Y la otra, por si me la ven Aquí De hecho, la primera era la que iban a ver La segunda no Aquí lo tenemos Vale Tenemos al Blackbeard ¡Toma! Para que es único En la espaldita ¡Uy! Esta cámara es Merviosa, gente No la copiéis, ¿vale? Que es mía ¡Mierda cámara, tú! Está osa, tío ¡Pasando un sunrise, chicos! Un pin dentro ¡Toma! ¡Uy! Tú se vas a girar Para romper la cámara ¡Ay! Dios santo Hermoso Pobrecita Vamos a un sunrise Un pin ¿Está ahí ¿Está ahí en sunrise? Ok Vale, estamos los tres dentro Sí Vale, tenemos por aquí Es inside, ¿ok? Un pin Vale, choque Vale Vamos a quedarnos por aquí Un poquito Te digo, ojalá ganen Te lo digo en serio Vamos con este Nice Vale ¿Es in position? Yes, in position Blackbeard ¡Oh, mamá! Estoy, estoy me perdido Ahora te hay 10-11, tú 10-4 Para ti ¡Bum! Esa, eh Digo, este se va a ir por el pasillito Digo, así es A ver, a ver, a ver ¡Buah! ¡Re bárbaro! ¡Eh! Cabeza como sé Pelín de grande Qué buena, gente Buena partidita Vaya por el cita La osa enemiga, tú ¡Jajaja! ¡Un placer! Vamos, chiquete Videito Like por supuesto Suscríbanse ¡Adiós! ¡Jajaja! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.